Así que, pobre, bueno, ¿qué va a ser? A ver, a ver, a ver, Adriana, a ver qué pasa, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¿Cómo va eso, Adriana? Acá estamos. ¿Bien? Bien, con calor, disfrutando el día. Escuchame. A ver si sacamos algo de jornalito. Va una fritanga. Algunas damas nos dirán, ¿y la espalda cómo te queda? No, ya estoy acostumbrada ya. Mira, aparte mejor, para estirar el ciático. No viene mal. Bien, bien. Mirá vos, con qué pericia. Y ahí vienen. Son los jornalitos. Permiso, ¿eh? Sí. Perdón, ¿eh? Mirá. Para que la gente vea. Esto es importante decirles que es ya una variedad, ¿sí? No es que es un pejerrey chico. Esto es un jornalito. Son una de las especialidades, como decía Adriana, para la fritanga. Olvidate. Acompañado de un vermú. No, un... Andaríamos con un gancia. Gancia con limonia. Limonia adentro, ¿eh? Mirá cómo se enganchan ahí. Mirá. Mirá cómo se enganchan. No, ya las tengo, ya las tengo, ya las tengo, ya las maestradas, ya. Bueno, amigos. Una compañera histórica de la pesca. Años. Años, con Huguito Paisil. Maestro de la pesca también. Ya que no hay corvina negra, vamos a ver el jornalito. ¿Cuántas notas habremos hecho de corvina negra, de pez elefante y del longcasting? Está bien. La historia del longcasting, de la mano de varios amigos que hoy vimos acá. Carlitos Cuesta, el Tano Cápola. Y amigos recordados que... Tantos amigos. El Sopita. El Sopita. ¿Cuántos que han quedado en el camino? Bueno, a ver este último lance, a ver qué pasa, ¿eh? Vamos, vamos, jugátela, ¿eh? Para la cámara. Para videopesca. A ver, a ver, a ver. Yo ya hubiera abandonado, ¿eh? En el segundo tiro. No, 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 ¿sabes qué? Ya hubiera abandonado. A las 5 de la tarde no me muevo de acá. A ver. No, pobre, pobre, pobre. Bueno, escuchame. Última chance. Porque sabés cómo te van a gastar, ¿no? No, olvídate. Sabés cómo te van a gastar. Y ahora viene el maestro y me fulmina. Sí, ahora va a haber el escaso rendimiento, te va a decir. Viene derecho, mira el balde. Te tengo fe ahí, ¿eh? Te tengo fe, te tengo fe, te tengo fe. Lo que pasa es que está bajando. Es pesca. Esto también es pesca. Claro, está bajando mucho, ¿no? Claro, está bajando muy, ¿ves? Y la ceba se la bajó también. Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿este año entra o no entra el corno? El corno, hoy la pregunta, esa es la pregunta del millón. Por esos años que se pescaba acá, era terrible. Acá, acá hemos hecho notas de corno, pero... Terrible. Extraordinaria. Mira, ¿qué pasa? El agua se tiene que enfriar. Claro, tiene que agarrar el agua fría, ¿no? Claro. Corriente de agua fría, 9, 10 grados. Y puede ocurrir, el año pasado no estuvieron lejos, ¿eh? Porque el año pasado en San Cayetano se pescó bien, en Ecochea, algunos en Ecochea. Ajá. En San Cayetano se pescó bien. Ajá. Y ahora la buena es que en San Blas han pescado muy bien corno. Mirá. Entonces puede ocurrir que sea un año mejor. Puede ser bien. Dios quiera, para que active un poquito la pesca. Está tan transparente que lo ves ahí abajo. Ahora, ¿viste? No me podías fallar, ¿eh? No me podías fallar. Mira, Adriana. Bueno, ahí estamos. Cornalitos en el centro de Mar del Plata. Nah, es increíble. Les regalo esta imagen, ¿eh? Y alguno dirá, regalame unos cornalitos. No, no. Les regalo esta imagen nada más. Adriana, gracias por la buena onda, ¿eh? Por favor, gracias a vos, Paco. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.